Vengo loco por el odio que me lanzas No soporto ni tolero tu mirada Esta tierra está muy seca de esperanza Esta tierra necesita una balsa Para escapar a su lejano lugar Donde pueda caminar Sin tener que oír que el mundo ya se acaba Y nada nos salvará A su lejano lugar Donde pueda respirar Sin tener que oír que aquí ya se caerán Y la guerra voy a escuchar Estoy solo en esta vida que se acaba Ya no aguanto tus palabras que me matan Esta tierra está muy seca de esperanza Esta tierra necesita una balsa Para escapar a su lejano lugar Donde pueda caminar Sin tener que oír que el mundo ya se acaba Y nada nos salvará A su lejano lugar A su lejano lugar Donde pueda respirar Sin tener que oír que aquí ya se caerán Y la guerra va a sacar A su lejano lugar Donde pueda caminar Sin tener que oír que el mundo ya se acaba Y nada nos salvará Sin tener que oír que el mundo ya se acaba Sin tener que oír que el mundo ya se acaba Sin tener que oír que el mundo ya se acaba